Muy buena, bienvenido. A ver, a ver. Vas a seguir bailando. Vas a seguir gozando. Con mi plena. Vamos todos con mi plena. Vamos todos a bailar. Que la fiesta está muy buena. Vamos todos a gozar. Suenan bombos y maracas. Piano, tumba y timbal. Ya está sonando la fiesta. La alegría es total. Vamos todos con mi plena. Vamos todos a bailar. Que la fiesta está muy buena. Vamos todos a gozar. Esta noche es todo fiesta. Con mi negra voy a estar. Bailar en toda la noche. Nada a mí me va a parar. Vamos todos con mi plena. Vamos todos a bailar. Que la fiesta está muy buena. Vamos todos a gozar. Y volvió el candombre. Recordando a su creador. Que la fiesta está muy buena. Y volvió el candombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni plena!